¡Lo quemo! Amigo hermano, sabes que te faltó la medula, sé a crecer, pero creo que ya te paso en altura Sabes que yo un cabronazo, te hago dos puntos de sutura, puedo hacerlo semifree, cabrón, no es tu costura Quieren hacer roto, guapo, no hay similitud, sabes que te hundo el barco, loco, así que dime tu Quieren confedir conmigo, loco, que soy del Big Book, que tiene más ayuda, pero no más no es tuyo Claro sí, no hay similitud, si se nota tolerada, es que tengo más actitud, no pasa nada Sabes, yo te suelto para afada, quieres clasificarte en primera, vas a marchar A ver, tú voy a marcharte, loco, y luego te despiertas, digo que tu madre, chaval, está pues muy abierta No hablo de madre, porque no me representa, pero al momento lo acabo, loco, con esta mierda A ver, retrasado, dice, no hablo de madre, no hablo ni hijo de puta, ya has hablado, has llegado tarde Yo vengo a hacerte el alarde, puedo hacerlo guapo, hermano, ya lo sabes, busco un plan Busco un plan, busco un plan, si sabes, me la comes, quieren competir conmigo, loco, y si tú estás en chance Y hijos de puta, loco, claro, que te mando, llega el tiroteo, loco, las balas, comas al cante Claro que sí, hermano, que yo tengo el cante, normal que tú a mí, por mi futuro, no alcances No pasa nada, la balanza, la balanza, y puedo hacerlo en este baile, y cabrón, tú no me alcanzas Tiempo Tiempo ¡En serio loco, va! ¡Ahí te llama! ¡Abrinos! 1, 2, 3, 2, 1, un... ¿Quién estoy llevando la conga? ¿Eh? ¡Pasa Paz! ¡Pasa Paz! ¡Qué Paz! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es fácil?